¿Qué significa vivir con diabetes en mi caso cuidarme mucho y tener una calidad de vida que igual de otra manera no lo hubiese tenido? Sobre todo aporta fuerza, aporta conocimiento, aporta estar todos unidos y así poder reivindicar mejoras para nuestra enfermedad. No podemos comparar en el año en que estamos estos tiempos con hace 10 años, sobre todo aportan tranquilidad a las madres, a los padres por las noches sobre todo, es mi punto de vista. Y mucha tranquilidad porque en todo momento sabemos cómo estamos en nuestras cifras de glucosa. Precisamente la tecnología, mientras no llegue la cura de la diabetes, la tecnología hoy por hoy lo es casi todo, por no decir todo. Gracias por ver el video.